Premio para el cine ecuatoriano. El documental Alfaro Vive Carajo, del director Mauro Samaniego, ganó el premio documental Memoria en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba. El filme relata el movimiento de izquierda Alfaro Vive Carajo, que actuó en los años 80 en Ecuador. Muestra la juventud de sus miembros, que tenían entre 16 y 30 años, y cuenta su crítica a la ortodoxia, su vertiginoso crecimiento y la manera devastadora en que fue combatido. Un cuarto de siglo después, los sobrevivientes cuentan la historia oculta o tergiversada. En el certamen compitieron 135 películas, de un total de 444 filmes exhibidos durante 10 días.